Cojo una patata y me la como Buenos días, buenas tardes, buenas noches Presentamos con cojo una patata y me la como, ¿vale? Está entre polio, venga Y todo lo harto Que está un pelín vacío Ala, lo absorbo Y lo absorbo también Si me da tiempo, ¿no? ¿Y si no me mata? Ojo, ¿eh? Empezamos con la caca esta, tío Vale, ¿vido? Madre mía, tío Motivada, ¿eh? Folkos, muchas gracias a follow Bienvenido al canal Y que esté en todo lo harto Increíble Increíble de locos, tío Buah, pero en plan de... Encima la glitche, tío Que la puedes cagar ¿Vale? Igualmente Con la glitche la puedes cagar, tío Y acerté todo, casi la gran mayoría, ¿no? Y pillando los mejores ítems para cada uno Es que eso es perfecto, tío Buah Y encima con un personaje súper complicado, ¿no? En plan de que va muy lento el personaje, tío Y me hago las borras Desproporcionado Y me la como Las glitches crowns, no sé si lo has visto Rotan entre cinco ítems Pero en plan muy rápido, ¿vale? Mierda Vale, pues quiero pillar esto Podemos repetir suelo, ¿no? Momentito Además Hay vídeos en YouTube En mi canal Que Hacemos una especie de juego Que a ver cuánto ítem Acertamos en pillarlo, ¿vale? Y hacemos ese juego Está boi, tío Buena, Evo ¿Qué tal? A ver cuántos ítems acertamos, ¿no? En elegirlo, tío ¡Perfecto! No he hecho un mejor cambio, vamos Encima el daño, tío Vale Brutal el vídeo del Entel de Ganjion, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para ser un Entel de Ganjion Está bien, ¿eh? Hoy estoy cansado, tío Hoy estoy cansadete, compañero Pfff Repiro Repiro Pfff Repiro Pfff Pfff Había que respirar hondo, ¿eh? Había que respirar hondo, tío Yo tengo La El logro de darle Las monedas Al colega ese, tío Le voy a empezar a darle monedas, ¿eh? Hades Lo ha jugado así Está en mi canal también Hay un par Hay un par de ran De Hades, tío Le voy a dar monedas, tío A este Pues es un juegazo, ¿eh? Lo que pasa es que yo estoy en un momento ¿Vale? Estoy en un momento En el que Tengo que subir tanto La dificultad, tío Que es súper complicado ahora No era explotarlo Es explotarlo Y darle monedas Hay que darle los dos Explotarlo Y darle monedas Y darle monedas ¿Vale? Vale Vale, eso para luego Sí, sí Yo apenas voy por 30 llamas Y está brutal Sí, 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 tío Es Está guapísimo, tío ¡Hola, Álvaro! Está guapo, tío Mira Está guay esto Así, ¿eh? Aunque Lo de las letras Del Lo voy a poner Un polín más Grande, tío Siempre, siempre, no Depende de Vale, más suerte Siempre, siempre, no Depende de Si voy fuerte o no Si voy fuerte No hace falta Mira todo No hace falta Mira todo el piso ¿Vale? ¡Guau, Álvaro! Nos hemos hecho La rank anterior Con Tainte Lázaro, tío Nos hemos hecho La Borrash Y Y el final Es verdadero, tío Nos queda Una marca Con ese personaje, tío O sea, vale Vamos rapidísimo, ¿eh? Nos queda Nada para tener El segundo Death God, ¿eh? Nos queda Absolutamente Nada, tío En todo lo harto Siempre Además Hemos hecho una partida Con la Glitches Crown Desde el principio, tío Que la Glitches Crown Me encanta Por el tema de Acertar el ítem Que tú quieres pillar, ¿no? Adiós Venga, Francesco Gracias por pasarte, tío En todo lo harto, amigo Increíble, tío Es que increíble Desproporcionado 100% Vale, me lo llevo No voy a ir al pacto ¿Vale? Porque quiero ir a Ángeles Así que nos vamos Es igual a ti Hombre Es que lo soy Es que lo soy Pero tienes pensado Hacerme los tres archivos En Play 5 Ramonchu Además Quiero hacer Hay una Hay un Un World Record, ¿vale? Que es hacerse Win Win Streak Contented loss, ¿vale? O sea Hacerse win Sin perder, tío Hombre, no Es que el Isaac El Isaac Es la base De este De este canal Y hay que dar El mayor contenido posible, tío ¿Ya te hiciste? Todo, todo No, me quedan Me quedan dos o tres La Eden Street Eh... Hostia Sí Volverá Pero Esta vez Lo que me ha Inspirado Tío Es el Tainten Low Streak ¿Vale? Hostia No tengo bomba, tío Que sinvergüenza soy Hijo puta Hijo puta Deja ya de crear mosca Atrás, tío No te veo Era lo de Crafted Sí, sí, sí Crafted Lleva 28 Por ahí, eh Y son 33, tío Y joder Me ha Inspirado, tío Uy, gracias Gracias Bomba Hostia O Woffer O la espada Tío La espada Puede salir un Polifemus Ahora La espada Tío Me encanta la espada Lo siento Woffer Te salvó la partida Pero la espada Es la espada Tío La espada Te hace ir más rápido ¿Vale? ¿Vale? Además Este es el segundo Ramonchu El segundo Infinity Que me voy a hacer ¿Vale? O sea Soy el primer Streamer Hispanohablante En sacarme El Infinity ¿Vale? El primer Streamer En borrar El Infinity Y el primer Streamer En tener El Dos Infinity Tú te callas Muffy Coño ya Tordi Alante Y ahora no Siempre aprovecha Ahí el momento Aunque no me gusta Que a veces Te dejas para Tres para pegar Sí Eso 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 es verdad Pero bueno Tú Ojo Un dienpero El inverso Espérate Vámonos Joder Vale Vida Me lo llevo Y el Hostia La dos cartas ¿Rick va por el Primero Infinity? Sí No, no Me lo hice aquí Todo en directo Tío Cuando salió Repentance El último DLC Que es este ¿Vale? Ya tuve en mente Tuve en mente De sacarme El Infinity Tío En completar Los tres archivos ¿Vale? Voy a entrar Sí Sí Voy a entrar Ahí está Ahí está En mi En mi En mi En mi En mi En mi instagram está Ramonchu Se ve como En portada se ve como Un tío con barba ¿Vale? En mi En mi instagram En una de las publicaciones Se ve como Un tío así En barba ¿Vale? Y ahí Ahí lo dice Pone Congratulation To Wari Y es porque Un Un seguidor Estaba en su Directo ¿Vale? En youtube Y le ponía siempre El mismo mensaje Y lo Y lo leyó ¿Sabes? ¿Qué hace la llave? Pues te garantiza Mejores cosas ¿Vale? Mejores pickups Y esas cosas Congratulation To Wari Lice Wari Lice Wari Lice Joder Y me da El sinvergüenza Tío Vale Tenemos llave Entramos aquí Uff Que peligro Tiene Tiene esto ¿Eh? Que peligro Tiene Eso ¿Eh? ¿Qué peligro Tiene eso? ¿Bloquea Las lágrimas? No sé Qué decirte La verdad Tiene un peligro Eso Mufin Tiene un peligro Eso Tío Vale Págame aquí La magic Y te como los huevos Te conozco yo ya Hombre Normal picha ¿Cuántos meses Llevas ya aquí? ¿Seis? ¿No? ¿Por ahí? ¿Qué hago? ¿Qué juego con teclado? La madre Que te parió Te me calmas Te me calmas Te me calmas ¿Eh? ¿Compañero? Te me calmas Vale ¿Vida? ¿Vida? ¿He ido a la sala? Sí Hemos ido a todos Vámonos Que no es broma Por ahora no Bueno Tú Tíralo Tíralo Si yo miedo No tengo miedo Al éxito Compañero No tengo miedo Al éxito Compañero Tíralo Te desafío Sí Ahora te da pena Bombo ¿No? Claro Te desafío Álvaro5241 Ha canjeado esta carta Y yo juega con teclado un ratillo ¿No? Lo que no sé Es como Darle con la espada Vale Así ¿No? Vale Vale Joel Gracias por ese follow Bienvenido al canal Y que esté Dentro lo alto No lo hago No lo hago tan rápido aquí Pájaro Gracias por ese follow Venga Venga Bienvenidos al canal Chavales Y que estéis Dentro lo alto The Hermit Pues espérate Me lo voy a tirar No ¿Cómo era la bomba tío? Ay ¿Cuál era la? Ay Me No me acuerdo Y yo El espacio Para la Qué hijo de puta Qué tante es ese Es tante Apolión Vale Hostia Eso es hacer daño Eso es hacer daño Blanquita Muchísimas gracias De verdad Yo también te quiero un montón Vale Yo también Yo también te quiero un montón Tengo que mirar los botones Tengo que mirar los botones y todo Tengo que mirar los botones y todo Tío Lo que no sé Cómo se cambia La carta con la activa ¿Vale? No sé No sé cómo se cambia Tío Eso sí que no lo sé Tío Con el control ¿No? Como Te lo lees Ah vale Hostia Gracias chavales Sois buena gente El control Vale 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 Sois Sois buena gente ¿Vale? Sois buena Sois buena onda Qué hijo de puta Tío Y me quito yo vida ¿Sabes? Como si me sobra Como si me sobra la vida Tío Vale Aquí pillo otra ¿Vale? Es Es que somos de la comunidad De guasti Buena gente Buah Es que me ha hecho gracia Y yo Escudo ¿Vale? Eh Escudo Y espada Hostia No me No me he fío La verdad ¿Qué te parece Álvaro? Un buen suelo ¿No? Con el teclado ¿No? Está bien ¿No? ¿Está bien Álvaro? ¿Puedo cambiar ya? Me he hecho el suelo entero Bastante bueno Sin contar En utilizar la activa Sin querer usarla ¿Sabes? Bastante bueno Sin querer Usa la activa Ay Qué gracia Esto es para YouTube Sí, sí, sí ¿Eh? Adiós Ya está llamando a la puerta Ya está llamando a la puerta Me voy a hacer el boss ¿Vale? Mati Mira tu follower Te ayuda Mira como tu follower Ahí está Correcto Correcto No A ver No quiero tratar Como follower No Yo quiero Tratar en verdad Como familia Tío ¿Sabes? Os tratarían más Como familia Tío La verdad Follower No, tío Porque estáis aquí todos Y ya os conozco La gran La gran mayoría Tío Estáis aquí Joder Nero Muy bien, tío ¿Tú qué tal? Pon En tu frente Sí, yo Vamos a la parte de abajo ¿Vale? No me sirven nada Ni uno Ni uno Ya he hecho el challenge Me quedan pocos Me quedan dos o tres Como como mucho Esto me gusta ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Pucho 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 Es Beyblade Sí, sí, sí Solo Lo han nerfeado eso Te da solo uno ¿Vale? Por desgracia Uy, regalito Espérate Uy, espérate Uy, espérate Que voy a coger aquí La esto Un momentito ¿Vale? Ahí está El descuento ¿Vale? Pillamos El corazón Pillamos El regalito Y Aparvemos Y Absorbemos Ala Absorbemos Guati Los desafíos Que es lo que más Bloquea Creo que son runas Sí, normalmente Son las Las runas En el principio ¿Vale? Y ya lo demás Hay algunos que son ítems En el desafío También se desbloquea El La Guadañas Tío No funciona con la espada No 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 aumenta Las Las tiers ¿No? Por ejemplo Con el hueso Con el hueso De Forgotten Sí ¿Vale? Con el hueso De Forgotten Sí Me voy a utilizar ya Diemperol Tío Vale Pájaro ¿Qué tal tío? Absorbo Ala Vamos a recargar El hábito No No tengo suficiente vida Como para Quitármela Más veces ¿No? Así que Encima me he quitado Una vida Sin querer ¿Vale? Me he quitado yo Una vida sin querer Y no es plan Nada Vámonos 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 Ay Dios mío Menudas partidas Tío De locos Vale A ver Tenemos suficientes Moscas También Tenemos suficientes Moscas Que están muy bien Tío Hostias Hostias ¿Vale? Vamos Vamos bien Bien Corazoncito más Desproporcionado Es que desproporcionado 100% Es que desproporcionado 100% Bien Y absorbo Mira Aquí Ah mira ¿Ves? Vale El porqué Absorbir Los dos Por el tema De que No desaparecen El Item ¿Vale? Si por ejemplo Como en la borra Tú pillas Un item Y desaparecen Los demás ¿Vale? Pues entonces Es eso Por eso te llevas uno ¿Vale? Y si tú por ejemplo Generas pedestales Te puedes llevar Todo Lo puedes transformar Todo en Mosca ¿Vale? ¿Qué tal Wati? Hace un montón Que no me metía Pues muy bien En todo lo harto Tío Aquí seguimos siempre Aquí No paramos Y este ojo Casi siempre me da ¿Eh? Tiene Ahí algo Tiene ahí algo Tío Que siempre me da Ese ojo Macho Vale un momento A ver si este Me da algo Si podemos Generar Ítems A ver Joder La mierda Tío Gracias Vámonos Nada Aquí no está Gracias Gimpi Por Por pagar Tío Bombita dorada ¿Vale? Vámonos A Hash Ni borracho No vamos No vamos Muy fuerte Tío No vamos Muy fuerte Para ahí A Hash Buenas Valles ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Partida muy Dinámica Partida muy Dinámica Tío Me gusta Partida muy Dinámica Tío Sin ganas de Voy a currar Eso a mí Me pasa Todos los Días Pero bueno Es lo que hay Tío Yo le damos Y en mi Y en mi Tiempo libre Chavales Yo podría irme Por ahí De parranda De cachondeo Pero no Estoy aquí Con vosotros Tío Porque me lo Paso mejor Me quedo Me quedo Yo aquí Muy bien Tío Y además Me siento Satisfecho De que le Ayuda Gente ¿Sabes? Yo ahí Tengo día libre Y que relajo De poder ver Aguati ahora Claro Dedicación Y porque Me gusta ¿Sabes? No sabía Que me iba A gustar Tanto esto Tío Y joder Y que os estoy Conociendo Que encima Por casualidad Yo que sé Podamos Coincidir en algún sitio Y nos vemos Y nos tomamos Algo Yo que sé Lo que haga falta ¿No? Tío Y joder Que aquí se conoce Mucha gente Tío Yo tengo que trabajar Claro Qué pena Tío Dímelo a mí Tío Que yo trabajaba Todos los días De festivo Todos los fines De semana También El Navidad De noche Vieja Todo Todo ¿Eh? Y con todo Guati Qué grande De ella La verdad Que Joder Que queráis Utilizar Vuestro tiempo Libre En meteros Aquí Tío Es que eso Es desproporcionado Tío La verdad Además Que son De estos días Que no te No te apetece salir ¿No? Son de esos días De que no te apetece salir Tampoco Y te quedas aquí Y encima Interactúa ¿Vale? Me voy a llevar el libro Este ¿Vale? Para recuperar vida Y los demás Lo absorbemos Los demás Lo absorbemos Otras dos moscas más ¿Vale? De tower ¿No? Escucha Que yo En el trabajo Yo me motivo Tío Me lo paso Me lo paso bien La gente muy amable Tío Hombre Tiene que ser tu amable Hombre Sí que hay Sí que hay gente Que no Te hace la vida Imposible a veces Pero eso tú Pasa Y Que se desahogue Y ya está Y ya Luego se va ¿Sabes? Porque la gente Hay mucha gente Amargada En esta vida Porque yo He trabajado mucho En el sector De Sector de público ¿No? Y la verdad Que me ha pasado Muy pocas veces Tío Muy pocas veces A ver Que sale aquí El cuchillo no hace falta ¿Vale? El cuchillo no hace falta ¿Vale? Venga chavales Erre Momento ahora Maricosa Vale Me sirve Me sirve por el tema De Magi Momento No hay mondongo Al final Dice El Goku En inglés Está muy guapo ¿Eh? Que hacen Dos vascos Encima De una Nubie Arranca Arranca Por favor Llévame Llévame señor Mira Mira la mosca Mira la mosca De fuego Mira Hostia Hay muy pocos Ítem Hay muy pocos Ítem Que las moscas Se transforman Diferentes ¿No? Por ejemplo El ítem De veneno ¿Vale? Lo transforma En mosca En veneno Pero mira Es la primera Hay que ver La mosca De fuego ¿Eh? Que guapo Tío Chubascos Dice ello El sinvergüenza ¿Sabe? El sinvergüenza Tío Eso hoy he rebuscado Pero rebuscado ¿Eh? Esto En verdad me ha gustado Ahí 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 ya Ahí ya No te lo niego Muffin Ahí me ha gustado La verdad Claro Claro Porque Es un juego De palabras Pero rebuscado 100% ¿No? GG GG Ahora A por Megasatan Ahora A por Megasatan Partidaza También está También está Partidaza También está Partidaza También está Eh Te me calmas ¿Eh? ¿Vale? Lo absorbo Los tres Voy a Voy a pillar el libro Para quitarlo del medio Lo absorbo Los tres Los zombies Hablan Inglés O Español Zombilingües No, 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 no Otra vez De los zombies No De verdad Otra vez Álvaro No Por favor Álvaro Lo de los zombies No Por favor Estoy harto De escuchar Si este De zombies Por favor Lo he escuchado Ya más veces Alvarito De verdad Por favor Te lo pido Por favor O toma Tres moscas más De verdad Zombilingües Si, si, si De toda la vida Vámonos Vámonos Venga Empezamos bien Madre mía Ay Toma ahí En tu frente ¿Qué de hito Tengo eh Chavales ¿Qué de hito Tengo Madre mía ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto De fluido? Me encanta Me encanta Jugar partidas Sí, tío ¿Cómo va esto, eh? Venga El latón Gracias, tío Por estar aquí, tío Gracias por estar aquí, compañero Hola Hola Soy paraguayo Y he venido A casarme Con su hija ¿Para qué, paraguayo? Qué sinvergüenza Qué sinvergüenza, de verdad Un completo sinvergüenza, tío ¿Me matará? Uy 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 Uy, chavales Chavales Otra partida Espectacular, tío Dale a like Compartid el canal Suscribidse Y que estéis Y...